Soy Leonardo López, soy actualmente Sales Manager para LinkedIn. Llevo aproximadamente entre cuatro, cuatro y medio años dentro de la compañía. Empecé mi proceso durante IMS con una unidad que se llamaba Y-Label. Mis primeros años en IMS empezaron desde la unidad de Y-Label. Era una unidad de negocio que era muy llamativa, básicamente porque le ayudaba o le daba la solución a los anunciantes en poderle comprar cualquier medio y no lo limitaba a un solo medio. Antes de estar en IMS estuve en compañías en multinacionales que lo que hacían un poco era el mismo ejercicio de IMS, vender publicidad digital. Y luego llega a IMS, IMS llega como una empresa nueva al mercado, pero llega con toda una nueva forma de negocio. Y eso me ayuda o me jala mucho hacia la compañía. Y también me jala mucho el tema de trabajo en equipo. Vi en la compañía un ambiente muy dado a cómo ayudas o cómo se ayudan entre los mismos compañeros, independientemente si la unidad de negocio es una u otra. Año a año, IMS me ha dado la posibilidad de crecer, tanto profesionalmente como personalmente. sencillamente porque a nivel profesional pase de una unidad de negocio a manejar toda una unidad de negocio como tal, a tener un equipo, a poder tanto ayudarle a ese equipo a crecer, como crecer como líder de esa misma unidad de negocio. Lo que más me gusta de la compañía es básicamente el ambiente laboral que se vive. Es un ambiente laboral joven, es gente que quiere aprender, que quiere crecer y que tiene mucha pasión por lo que hace. IMS te permite trabajar o jugar ese juego entre trabajo y familia. No te limita a estar todo el tiempo en una oficina, sino te da la posibilidad de estar en otros espacios. Y eso es un logro personal grandísimo para mí, tener la posibilidad de tener tiempo con mi familia.